Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes y tenemos en línea a la presidenta del Instituto Belgraniano de Mercedes, Mónica Brown, que nos está haciendo una invitación para el próximo 2 de noviembre en la sede del Instituto. Así que vamos a preguntarle de qué se trata esta invitación. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Susana. Buen día a toda la audiencia. Sí, finalmente, ¿te acordás? Una vuelta al aire, habíamos charlado sobre este tema. Nosotros como Instituto Belgraniano este año todavía no hemos hecho ninguna charla, hemos estado abocados a la colocación de las placas que homenage a los veteranos de guerra en las distintas escuelas primarias y no queríamos dejar terminar este año, ¿no? Sin tener un encuentro cercano con Manuel Belgrano y decidimos un tema que no es muy difundido, una faceta de él que no es muy conocida, que es la de fundador de pueblos. Él fue justo en el mes de noviembre, el 16 de noviembre de 1810, por decreto, él crea dos pueblos acá en Argentina, que serían Curuzú, Cuatía, en la provincia de Corrientes, y Manditoví, en el norte de Entre Ríos. Curuzú, Cuatía es considerado el día de hoy el primer pueblo patrio, por decreto nacional, porque estamos en noviembre de 1810, o sea, cuando recién habíamos inutilizado en julio, así que, y es una faceta que no es muy conocida. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que, ¿cómo se estudiaba antes, no, Victoria? Yo me acuerdo de haberlo estudiado en la escuela primaria, esos dos pueblos, Curuzú, Cuatía y Manditoví, cosas que te quedan, ¿no?, cuando vas a la escuela, pero así realmente no es algo que así en general se difunda mucho de Belgrano. ¿Y qué lo llevó a él a emprender esa tarea? Sí, porque él está en ese momento, viene caminando, viene cruzando la provincia de Entre Ríos, y entra en Corrientes, porque está yendo en misión a Paraguay, en la campaña, va a ser la campaña presionaria a Paraguay, que finalmente va a terminar en derrota, ¿no?, en 1810, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y claro, él inicia en mediados de ese año, desde Rosario, y en lugar de ir por el río Paraná, que hubiera sido lo común, que evidentemente los paraguayos iban a esperar eso, entonces decide ir por dentro del territorio. Y es un territorio, por eso, ojo, la charla no solamente la doy yo, sino que estoy acompañada de José Cesari, que es licenciado en geografía, y la idea entre los dos es precisamente mostrar este Belgrano que está recorriendo una geografía que es casi desconocida para el común, ¿no?, para el común de la gente y para el porteño, específicamente, y reconocer un poquito cómo es la geografía, digamos, las dificultades que había, que no había caminos, él está cruzando para después de llegar a los ministerios de Liberá, o sea, es muy interesante toda esta parte, y en una zona que estaba poblada, porque él funda Curuzú, Cuati, Ayman, Dizobí, pero en dos lugares donde ya había población, había gente viniendo, había familia, había, y hay, digamos, toda una problemática de jurisdicción entre el Cabildo de Corrientes y el Cabildo de Sapejú por esa zona, por la zona de Curuzú, cuatía de quién la dominaba, si seguía dependiendo de las viejas misiones específicas fuera de Cabildo de Corrientes, y es muy interesante analizar este Belgrano, que cuando uno lo lee, yo nunca dejo de asombrarme en la lectura, cómo él considera este tema de derechos, ¿no?, de derechos humanos, diríamos nosotros hoy en día, de la igualdad de todos, sobre todo considerando a los indígenas, porque ahí tenemos los guaraníes, y él establece que la fundación del pueblo, donde en las distintas parcelas, el acceso a la tierra en igualdad de condiciones, tanto del indígena como del español, y aún mismo del otro que era el gaucho, ¿no?, el gauderio, que no tenía trabajo fijo, pero que, bueno, que se suponía que cuando tuviera lo iba a pagar, del derecho a la educación, a estar todos enterrados juntos en el cementerio, cosas que nosotros hoy en día estamos en luz de todo eso, y, bueno, yo esto hace más de 200 años, porque fue en 1810, y es muy interesante ver este Belgrano de vanguardia, ¿no?, en cuanto a la igualdad de derechos. Y él decide hacerlo porque había toda esta población, que había, ya te digo, muchas familias, y que están como abandonadas, que necesitan educación, que necesitan una escuela, y eso los motiva, ¿no?, a fundar el pueblo. Claro, porque él estaba también agradecido con la gente del lugar por cómo habían auxiliado a la tropa, ¿no?, y a él, bueno, a la gente que él traía bajo su mando. Sí, sí, sí. Más o menos 10 años antes, la gente del lugar había pedido al virrey que se expundara el pueblo, y por ese tema del mitro, se ve de quien correspondía, no había pasado a mayores. O sea, termina con una cuestión de jurisdicción, y establece este pueblo, ya lo llaman Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatía, y que sería el primer pueblo patio. Después está Mandizobí, porque el mismo día, él está en Curuzucuatía, no en Mandizobí, y establece, crea también, por pedido de los vecinos, el pueblo de Mandizobí. Que hoy en día, te digo la verdad, lo digo públicamente, yo ahí me desayuné, que cuando uno va a Federación, en Entre Ríos, es Mandizobí. Yo te digo la verdad, no había. El pueblo de Mandizobí hoy no existe, porque es la zona donde está la represa de Santo Grande, y entonces el agua cubrió todo, y se lo ha trasladado a una federación, hoy en día es la nueva federación, que es la que está actualmente, y ahí nomás está la represa de Santo Grande. Claro. Ah, nosotros entonces estuvimos muy cerca, porque estuvimos con Marcelo en Concordia, y fuimos hasta la represa y cruzamos para el lado uruguayo, o sea que hemos estado por el lugar. Exacto, lo mismo hice yo a Sara, 5 o 6 años, y yo decía, che, pero al final uno hace cosas y nunca se entera. Yo recorrí el lugar y todo, y le he dicho, mira acá estuvo Belgrano, acá... No tenía idea de Mandizobí. Hoy en día, por eso, el primer pueblo patro, el Curuzucuacía, y a Mandizobí no se lo nombra. Claro. No es que se lo está discriminando, es que digamos como históricamente... Que desapareció realmente, claro. Claro, exactamente, exactamente. Así que ya te digo, la charla, y bueno, vamos a tener una participación especial de Elizabeth Uncaloazo, porque ella va a hacer como un inicio, como una lectura, hay una novela, de toda esta campaña al Paraguay, y está novelada toda la zona, y como que lo que podría haber dicho Belgrano, y dio un recorrido, entonces nos pareció interesante empezar con una parte literaria, ¿no? Claro. La lectura de Elizabeth, metiéndonos en el lugar... ¿Cuál es la novela? ¿Cuál es la novela, Mónica? De Casco, que se llama La Argentina, un tigre en acecho. Una novela como de 500 páginas, más o menos, que yo la compré una vuelta, y sumamente larga, y en esta parte, digo yo, me gustó, porque interesante de qué manera, en base a... porque Belgrano escribió un diario de expedición, entonces en base al diario de expedición, a los documentos, a las cartas que hay, Marcos Casco hizo esta novela, y va armando todo el recorrido, y va poniendo parte, pone como si fuera un parte diario, que no existe, pero que él lo va armando en base a todos los documentos, y va armando todo el recorrido. Entonces, entrándonos en esta parte, por supuesto, llevándonos a Maldito Bícuru, su cuatía, y bueno, y Elizabeth nos va a leer cómo damos el pie de entrada a José para la parte geográfica, y a mí con el análisis histórico. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Yo vos sabés que no tenía idea de que existiera esta novela, así que voy a tratar de ver si la puedo conseguir, a lo mejor si hay algún PDF con el texto, o algo en Internet. Yo la vuelta creo que la compré una serie de libros, mirá, hace unos cuantitos años, no me acuerdo, pero está linda, es muy larga, pero a mí siempre me quedó esto del recorrido, de qué manera lo pintan, muy lindo, muy bien novelado está. Pero debe ser interesante porque debe hablar bastante de Belgrano en aspectos que de pronto no son tan conocidos o tan transitados, ¿no? Claro, claro, porque ahí nos metemos con la sociedad de la época, o ya te digo, con esa parte de la sociedad, este gaucho, ese gauderio, que era libre, que no tenía trabajo, y que molestaba muchas veces. Entonces, el tema con los portugueses, o sea, o con los brasileños, todavía no eran brasileños, por las bandeiras, ¿no? Y el tema con los guaraníes, es una, digamos, nos metemos en una sociedad muy diferente a la que uno está acostumbrado acá, de ver Provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires, en aquellos años. Ahora, qué curioso, qué curioso Belgrano, ¿no? Cuánto falta todavía estudiar y leer acerca de Belgrano y recorrer aspectos históricos que no han sido todavía, digamos, estudiados en profundidad. Y qué hombre que cuanto uno más lo estudia, cuanto uno más conoce de él, se sorprende de la visión que tuvo, de esa proyección enorme, porque yo siempre recuerdo cuando Alejandro Molle me trajo el librito que había hecho, y no digo librito porque era una pequeña publicación, ¿no? Era un digesto, acerca de Belgrano ecologista, con lo que él proponía de la renovación de la tierra. ¿Quién se iba a imaginar en 1810, en pleno siglo XIX, con la cantidad enorme que había de tierra y de las extensiones que había, que había que tener esas precauciones con el tema del suelo, para el sembrado, todo? Digo, es un hombre que se adelantó años luz, ¿no? A su época realmente, en montones de aspectos, más allá de lo meramente histórico, de su creación de la bandera y además, porque lo mismo, desde el punto de vista pedagógico, el primero que habla de las escuelas de la patria, el primero que dice que la mujer tiene que ser educada, todas cosas que, particularmente en un lugar como este, ¿no? Que era una colonia, que estaba muy alejado de lo que era la gran metrópoli europea, era como hablar de algo totalmente, increíblemente moderno, ¿no? No, yo te digo que nosotros, como instituto yo, que me gusta investigar, entonces digo, no dejo de asombrarme, porque cuando vos leís algo de, algo de, encontrás, siempre encontrás algo que decís, pero es hombre, aparte que era un espíritu inquieto, porque la cabeza de él siempre estaba en alguna cosa, hubiera estado yendo en una campaña militar y, sin embargo, está pensando en los indígenas, está pensando en la educación, está pensando en los pueblos, está pensando en qué tiene que haber en la iglesia, en qué tiene que haber en el cementerio, en la capilla, pues sí, es impresionante. Y además hay otro tema también acá, que él establece una primera bandera en 1810, pero no es una bandera nacional, una bandera para el lugar, para el ejército que él está haciendo, que es la bandera que hoy en día oficializada de Curuzúco hacía, que es una bandera que los colores, vos decís, ¿esto es belgrano? Porque la bandera es franja amarilla, azul y roja. Mirá vos. Nada que ver a lo que uno está acostumbrado de la celeste y blanca. Estamos en 1810, toma los colores de los distintos regimientos, porque él los ubicó por colores para, digamos, para que se sintiera más identificado y le entendieran, porque eran milicianos, era gente común, que le están dando una formación militar, y con esos tres colores arma una bandera. Entonces es muy interesante ver que, un tema que es menos conocido todavía, es la bandera. Claro. Ahora, otra cosa, ¿no?, también importante, siempre esta idea latente en él del símbolo patrio, ¿no?, aquella cosa que te va a dar identidad, no importa en el momento en que sea, pero siempre pensando en eso, ¿no?, fue como una constante en él para llevar adelante realmente. Sí, sí, eso y lo jurídico, ¿no?, la parte legal de tener todo organizado, de tener una norma, ¿no?, de que se cumpliera. Así que él, no sé, yo ya te digo, uno habla bien de Belgrano, parecería que estamos como, como que lo sobrevaluamos. No, no, es que realmente él era así, es una persona que, digamos que muy interesada, muy estudiada, y que siempre tenía un proyecto. Y lo otro interesante también con esta charla, que yo voy a remarcar, porque a mí siempre lo de maestro se me sale con el foro, es destacar que él, aparte de las cartas y todo, y la acta de fundación, él habla de, se presenta como coronel de los reales ejércitos, y habla de la junta en nombre de soberanía de Fernando VII. O sea, yo voy a destacar en esta charla, que estamos, que por ahí, aparte, para que uno le quede claro, ¿por qué el 25 de mayo no es independencia? Más allá de que sabemos que tenemos el periodo 9 de julio, entonces, bueno, evidentemente sí, es el 9 de julio de 1816. Pero, ¿por qué el mayo no? Porque la junta de mayo, y él mismo lo está reconociendo y lo firma ahí, él habla de la soberanía del rey Fernando VII. Ellos no están declarando la independencia, están haciendo un acto de gobierno, ¿no? La junta, de autogobierno, retomar la soberanía, que hay todo un concepto jurídico, ahí también de la soberanía popular, no está el rey, la soberanía vuelve al pueblo, en este caso al pueblo de Buenos Aires, o al del virreinato entero. Por eso después mandar, ¿no? Las distintas misiones a los lugares donde la junta no es reconocida, y que los diputados del interior integraran lo que va a ser la junta grande. Él está siempre con esta ley, pero ellos reconocen, todo en la junta de mayo, la soberanía de Fernando VII. ¿Te acordás que los libros de historia antes hablaban de la máscara de Fernando VII? Sí. Como si no hubieran tenido la intención de independizarnos y como que lo arrugaron y lo dibujaban. Es que no se vio, el pensamiento de ellos todavía no era la independencia en 1810, por eso no lo ha hecho, porque lo podrían. No, el verdadero sentido de lo que va a ser la independencia y la separación definitiva va a estar en 1816, eso es claro cuando uno lee los cabildeos y las posturas que cada uno tenía. Bueno, que vos de hecho hiciste ese libro tan interesante cuando él sostiene que, porque él tenía un espíritu monárquico belgrano realmente, cuando él quiere poner al Inca en lugar de el rey de España. Él más bien era, él era mucho más monárquico que San Martín, por ejemplo. San Martín ya viene con otra visión, pero él hasta último momento quiso quedar en la forma. Y vos fíjate que estaba mirando por acá, mientras hablaba con vos, entré acá a lo que era la expedición del Paraguay y cuando él entra a Curuzucuatiá, que él se está acreditando como defensor de don Fernando VII. Es decir, que él va en nombre de Fernando VII, incluso en esta expedición, ¿no? O sea que es importante eso. Lo que pasa es que a veces la gente no llega a comprender bien el sentido del 25 de mayo, que además fue un movimiento, y esto hay que decirlo también, eminentemente porteño, ¿no? Porque las provincias no se enteraron de nada, prácticamente. Cuando se enteraron ya había pasado el 25 de mayo. Inicia como porteño, por eso ya a la semana, ¿te acuerdas? La circular del 25 de mayo. Claro, exacto. Donde la Junta le manda a comunicar a todo el resto de un minuto innato, porque Buenos Aires sabe, o sea, los cabildos de Buenos Aires sabe que ella no puede representar a todos, y ahí dice los debates y demás. Lo que pasa es que hay temas que a veces en la escuela, no sé, se dan como que yo tengo que saber qué dijo cada uno en el debate, el 22 de mayo, en el cabildo abierto. Me quedo en el debate y no me entro en el sentido, ¿no? Lo que se está discutiendo es si Buenos Aires puede o no puede, y se decide que no puede, Buenos Aires sola, representar a todo el país y nombrar un gobierno, formado nada más que porteño. Entonces, de ahí yo tengo que comunicar a todas las distintas regiones, gobernaciones e intendencias del virreinato, que acepten la Junta, que manden un diputado, y después se responden a la Junta Grande. El nombre lo tiene precisamente porque era mucho, porque van llegando nuestros diputados a lo largo del año de 1810, las comunitaciones son lentes, porque andan a caballo, entonces vienen y forman la Junta Grande, y a los lugares donde hay cierto resentimiento, o no se acepta lo de Buenos Aires, bueno, ahí van a la expedición militar, y ahí les tocó a Belgrano ir al Paraguay para llevar esta palabra. Y es lo que él está haciendo. Deja de su cargo de vocal, porque aparte, él se presenta también, cuando hace el acta, él llove el grano, bla, 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 y pone todo lo que... Y se pone que él es vocal de la Junta, de los conservadores, de la soberanía, Fernando Sércimo, siempre está con eso de Sércimo, porque él sabe que la idea no fue, porque si no, no hubieran declarado ningún tipo de drama. ¿Miedo a qué le van a tener una vez que están haciendo toda una movida? Evidentemente no era el momento, porque la intención no era la independencia, era el tema de soberanía, ¿no? De retomar y de poder elegir nosotros, y no que el pueblo español, a través de su Junta, nos mandara a un gobernante. Es como un paso previo, pero no fue. Y después sí, el grano uno, los que van a reincistir, como vos decís, en julio, cuando lo reciben y todo, y ya para julio, pero ya para julio pasaron, del 16 pasaron 6 años. Claro. Entonces como que, claro. Pasaron 6 años, pasaron 6 años y muchos intentos gubernamentales también fallidos, porque hubo muchas idas y vueltas, ¿no? Que el triunvirato, que la asamblea de 1813, que, bueno, etcétera. Y es como que se va buscando, ¿no? La forma y bueno, y se está también un poco a los tropezones, ¿no? Con la forma de gobierno, con lo que verdaderamente se va a hacer. Y otra cosa que habría que insistir mucho, se me ocurre, ¿no? Hoy con los chicos, porque los chicos actuales viven en la inmediatez. Con apretar un botoncito, el celular les contesta todo y hasta sale alguien y les sopla una basurita en el ojo, ¿no? Pero, este, en ese momento, un acto que se hiciera en un lugar, hasta que llegaba el correo hacia las provincias, tardaba meses por ahí en llegar. Entonces, la información ya era tardía, ya mientras llegabas al destino, habían pasado otras cosas. Este, y bueno, esa, la dificultad de la comunicación en un territorio, además, tan grande como es el nuestro, imaginemos que era también una dificultad, ¿no? Por eso, la lentitud, por eso uno siempre, yo, por lo menos los chicos, uno lo insiste, esto de la lentitud de las comunicaciones, hace que uno tome, ¿viste? Como vos, vos pedís, bueno, a ver, causa y consecuencia que identifiquen, causa y consecuencia de cada hecho histórico. Y capaz que dentro de la causa vos nombras algo que tiene un año, y vos decís, ¿cómo hace un año de esto? Y eso es causa para, en la lentitud de las comunicaciones, entre que esto llega, se decide, vuelve, se te fue el año. Entonces, por eso yo pongo causas que a veces son muy anteriores. Pero eso hay que remarcárselo a los chicos. Sí. Porque las comunicancias, hay que meterse en la época y, aparte, aclararlo, mirá que la única forma de comunicarse es la por carta, no tener televisión, no tener radio, no tener cine, no tener celular, no tener internet, no tener, ¿viste? Nada. Y te miran como diciendo, estamos en el paleolítico, más o menos. Y bueno, vos fíjate, haciendo una pequeñísima digresión, lo que pasó con el Imperio Romano, ¿no? Que cada vez se expandía más, cada vez se expandía más, prácticamente era el dueño de toda la Europa conocida. Pero, ¿qué pasó? Bueno, un poco el afloje de los distintos emperadores que cada vez se fueron degradando más, pero también el tema de la comunicación. A mayor expansión, menos de controlar, y cuando llegaba la orden del emperador, ya en el pueblo se había producido una revuelta y ya había habido otra cosa. Entonces, bueno, ahí se empieza a perder el poder, porque no tenés la manera del poderío hegemónico que tiene que tener ese mandatario, ¿no? Entonces, ahí también aparece la digregación del Imperio Romano. Siempre ha pasado, ¿no? Que la dificultad de las comunicaciones, y a veces incluso quien era mandado podía morir en el camino, porque lo mataban o sufrieron un accidente y también incluso la comunicación ni llegaba, ¿no? Por eso, y acá, volviendo a España, ¿quién mejor que España, que tiene sus colonias cruzando el Atlántico? Que hoy tardamos 15 horas en avión para cruzar el Atlántico. En aquellos años tardaban dos meses y medio en estos botecitos que eran botes a vela, y que como las carabelas de Colón todavía seguían dependiendo de la voluntad del viento para poder avanzar, entonces tardábamos dos meses y medio, algo en llegar de Europa a América, más que acá después tenía la comunicación por tierra, entonces las cosas eran sumamente... Esta gente se moría de cualquier cosa menos de estrés, ¿viste? De ansiedad. De ansiedad no se morían, seguramente. Pero de ansiedad no, porque ya sabían que las cosas eran lentas. Se podían morir de aburrimiento, de tedio, pero de estrés seguro que no. Seguro que no. Entonces cuando uno le puso las cartas, y a veces hay cosas que uno le tiene que decir a los chicos, las cartas eran larguísimas, y a veces tenían varias partes, y te sigo contando, porque como le habían escribiendo y sabían que esto iba a tardar no sé cuánto en llegar, y no sé cuánto en volver, entonces yo le ponía y le iba contando, porque uno preguntase, entonces yo te contesto, porque era tanto el tiempo que había en el medio, era como que yo estoy escribiendo un diario, más o menos, ¿viste? Una novela mientras le escribí, ¿viste? Bueno, vos fijate que en la literatura pasa lo mismo, porque tenemos en el siglo XIX esas novelas, particularmente en Francia, las novelas de Balzac, que tienen dos tomos enormes, porque tenían los escritores del siglo XIX todo el tiempo para escribir, y porque la novela se repartía muchas veces con los periódicos, como en pequeños folletines, como si fuera la novela, y que, no como si fuera, y era la novelita por entrega, que después se compilaba toda y se podía encuadernar, pero era como tener una, llevándolo a hoy, era como una telenovela, que de semana a semana te iba dando un capítulo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí por ahí era de mes a mes, y claro, por eso las novelas son tremendamente largas, tienen cualquier cantidad de personajes, hay una historia central, pero tienen cinco o seis historias paralelas, que después van a converger en un solo punto en el final, pero cuanto más personajes, cuantas más hilos salieran de esa narración mejor, porque con esto se mantenía la atencionalidad del lector, y es la típica narrativa burguesa, donde te cuentan con detalle, te cuentan el salón, te cuentan cómo se vestía la mujer, qué hacía, y entonces está todo dado, y el lector lo único que tiene es sentarse en la poltrona cómodo, y leer todo lo que el narrador omnisciente le va diciendo, ¿no? Y hacer volar su imaginación. Exacto. Entonces, bueno, cada época tiene también un estilo en el arte, ¿no? Porque la cuestión de los burgueses, que, bueno, estamos en pleno siglo XIX, ¿no? Aparte de iniciándolo el siglo XIX, cuando se produce mayo, imaginate vos, todo lo que eran las costumbres, y también, bueno, dentro de dos siglos, cuando entren al siglo XXI, o ya no habrá historia, o habrá que ver cómo hacen, porque nosotros podemos recomponer la historia a través de las cartas, y tenemos, nadie va a tener nada, porque acá todo es por WhatsApp y se borra, así que no sé qué van a tener, ¿no? Sí, en alguno siempre queda alguna cosa, pero va a ser más conectado con lo que vos decías, cuando uno dice, sí, una frase de San Martín, una frase de Belgrano, una frase de Napoleón, esto de frases de Belgrano, de Napoleón y todo, porque una lista siempre son frases hermosas, nunca hay una puteada, nunca hay una mala palabra, nunca hay nada mal escrito, porque son frases sacadas de cartas, porque como yo estoy poniendo mi pensamiento, y lo que yo creo, y está muy bien, después, en el futuro, alguien la toma y me saca de contexto la frase, y eso lo dijo San Martín, eso lo dijo, ¿qué es verdad que lo dijo? Lo dijo, lo dijo escrito, ¿qué sé yo de qué manera hablaba? Bueno, viste, hay, por ejemplo, Belgrano, con la herencia italiana que tenía, tenía un carácter que levantaba presión tan rápido, se me sube la tanada como decimos nosotros hoy en día, y hay manifestaciones, porque debe haber detenido sus momentos y sus malas palabras y sus gritos y sus cosas, pero no la va a decir como la escribía en la carta, porque una carta era una cosa bien escrita y como correspondía con la gramática, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Mónica, muy interesante, espero poder ir, porque me encanta todo lo que tiene que ver con Belgrano, ya sabes que soy una belgraniana total, así que bueno, me va a encantar escucharte, tanto a vos como a José, porque son dos personas que son muy estudiosas y muy serias, y además el editamento de Elizabeth, a quien queremos mucho, junto con Marcelo, y que ha venido acá también a hacer cosas así, artísticas, es una excelente actriz, y muy buena lectora, por ende, así que va a estar bueno. Así que, esto va a ser el sábado, 2 de noviembre, a las 19, en la sede del Instituto Belgraniano, calle 12, número 339, y la charla se va a titular Manuel Belgrano, fundador de Pueblos, a cargo de la profesora Mónica Brown y el profesor José Sestari. Sí, trataremos de ir con Marcelo, un besito grande, muchas gracias Mónica. Muchísimas gracias, gracias por interés, un saludo a toda la audiencia, gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Estuvo con nosotros la profesora Mónica Brown, presidenta del Instituto Belgraniano de Mercedes. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente.